Escala de Do Mayor grabándola en dos octavas, entonces Do, Re, Mi, en el aire La, cuarta cuerda, Fa, acá en la cuarta cuerda, Sol, la cuarta cuerda, tercer traste, La al aire, la tercera cuerda, Si, la tercera cuerda, segundo traste, y Do, en la tercera cuerda, tercer traste, listos, primera octava, segunda octava, Do, Re al aire La, segunda cuerda, Mi en el segundo traste de la segunda cuerda, Fa, Fa, en el tercer traste de la segunda cuerda, Sol al aire, Sol, La en el segundo traste, y Si, en el cuarto traste, luego Do, en el quinto traste, primera cuerda, listo, entonces quedaría, Si, nos devolvemos, Si, nos devolvemos, Si, nos devolvemos, Si, nos devolvemos, y les devolvemos, de nuevo, muy despacito, Música Música Escala de Do Mayor en dos octavas para bandola Espero les guste Y La puedan practicar Y se suscriban a mi canal Muchas gracias Música 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 Música